Música De niño no me gustaban Los libros ni la sotana Ni salir en procesión Era tan desobediente Como el viento de poniente Rebortoso y juguetón Quien ve, ve, mira pa'l cielo Me puse a medir el suelo Que me tocaba alentar Y nunca seguí el rebaño Porque ni el pasto ni el amo Era gente de fiar Empecé haciendo carreras Por atajos y vereas Muestres dichas para mí Y decían mis vecinos Y aunque llevaba mal camino Apartado del redil Música Como aquel que calla otorga Y aunque la ignorancia es sorda Pude levantar la voz Música 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 Donde han dicho digo Música 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 Como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, puede levantar la voz. Más fuerte que los ladrillos, de los perros consentidos, y que el amo del gato, puede levantar la voz. Más fuerte que los ladrillos, de los perros consentidos, y que el amo del gato. Gracias.